y si no está blindada nuestra economía. El gobernador del Banco Central ha dicho que la economía dominicana está blindada y esto lo dice por el tema aquel de la crisis que se está armando con la quiebra del Silicon Valley Bank. Al pan pan y al vino vino. Yo recuerdo que en el año 2008 ese mismo gobernador del Banco Central a raíz de la crisis aquella ¿no? 2007-2008 por cierto que se dice que es la crisis más grande y compleja desde la que aconteció en el 1929 el crack aquel el viernes negro como se le conoce en la historia económica. Vale decir que la economía occidental ha tenido otras tantas crisis y es por eso que hay quienes han planteado me parece que de manera acertada que las crisis no son no son un elemento externo. Las crisis son partes inherentes al sistema capitalista. Yo creo que sí también como buen capitalista que soy. Ustedes saben que yo detesto, aborrezco el socialismo, el comunismo, ya he dicho aquí eso que diferenciar socialismo y comunismo es lo mismo y Joseph Schumpeter en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia revela que la razón por la cual Marx dejó de llamar socialismo a su sistema y acuñó el nombre de comunismo era simplemente porque la clase burguesa de la cual él se había autoexiliado, sí, porque Marx era un burgués, muchos no lo saben, era un burgués, pero bueno, de la clase de la que él se autoexilia comienzan a usar en demasía el término socialismo y eso a él no le caía bien, no le gustaba. Eso dice Schumpeter en ese libro que la aclaración en cuestión la hace Engels, refiriéndose a por qué Marx dejó de usar socialismo y comenzó a usar comunismo. Entiéndase mis hijos entonces que es lo mismo comunismo que socialismo, lo que siempre yo sospeché. Pero bueno, entonces en el 2008 Leonel Fernández y el gobernador del Banco Central comenzaron a decir como una especie de one two, un un leading vocal y un backing vocal, la economía está blindada, la economía está blindada, está blindada la economía, perfecto, pero ocurrió que en el 2010 cuando al presidente Leonel Fernández le comenzaron a sacar algunos trapitos en torno a la economía, si unos trapitos, ahí no, si me permiten aquí. ¿Saben ustedes qué comenzó a decir el presidente Leonel Fernández? Comenzó a hablar de la crisis económica del 2008, echándole la culpa de todo aquello a esa crisis y yo me dije, pero ven acá, hombre de Dios, pero tú no me dijiste a mí que la economía estaba blindada. Un poco de coherencia, por favor, no la tuvo, le echó la culpa de todo a la crisis mundial del 2008. Por eso yo ahora entiendo que me siento con el aval de decir, señor gobernador, si usted sabe, porque de seguro tiene información privilegiada, que lo que viene no es un cuento de hadas, lo sabio y prudente es decir otra cosa. Yo me permito una sugerencia a modo de asesoría. Lo siguiente, ciertamente estamos pasando por una época tortuosa en el sentido de que hay amenaza de quiebra de bancos en Estados Unidos y en Europa, para nadie es un secreto que estamos en una economía interconectada a nivel global. Así que nosotros, conscientes de esto, estamos haciendo los ajustes del lugar para que este fenómeno no afecte a República Dominicana. Oiga bien, señor gobernador, estamos, la frase mágica es, estamos haciendo los ajustes del lugar, pero no venir a decir con boca ligera, la economía dominicana estaba blindada, porque la última vez que a mí me dijeron que algo estaba blindado, fue en el tema aquel. ¿Sabe usted cuál tema? Gobernador, el tema de los expedientes estos de corrupción y todo eso, bla, 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 bla. Y ya usted sabe el papelazo que hicieron o que están haciendo los gemelos fantásticos. Entonces, es como comunicarle a la gente que quizás este no es el mejor momento para adoptar una actitud desenfrenada en lo económico. Porque inmediatamente yo veo que quebró el Silicon Valley Bank y leo que en Europa está pasando tal cosa y veo que en Estados Unidos hay otros dos bancos que están temblando. Yo me digo, no es el momento de invertir. Cuando digo invertir me refiero a gastar más bien. Corrijo, no es el momento de gastar. Yo siempre apoyo las inversiones. Pero el gasto ocioso, el gasto ostentoso, todas esas cosas, este no es el momento de hacer eso. Porque lo que viene no es fácil. Y yo me permito hasta cierto punto ser prudente y dudar del optimismo del gobernador del Banco Central. De hecho, ya tengo informaciones de cosas que están pasando en la banca local. Pero vamos a dejar eso ahí. porque, bueno, yo no sé si decir esto. Mire, cuide su dinero. Cuide su dinero y haga lo que usted tenga que hacer para cuidar su dinero. Sus inversiones, sus ahorros. Usted es inteligente. Usted sabe lo que yo le estoy sugiriendo que haga ahora mismo. Pero usted sabe que hay una bendita ley que me prohíbe a mí decir está pasando esto. Tan, 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 tan. Ahora, usted que está viendo esto, cuide su dinero. Porque yo quisiera que sea mentira lo que me dijeron. Vamos a esperar que sea mentira. Ahora bien, que me permita dudar el gobernador del Banco Central de su optimismo. Tengo fuertes razones para pensar distante a él. Nuestra economía no está blindada. Nuestra economía es frágil. Recuerden lo que pasó con Baninter. Cuando el banco cayó, aquí se le garantizaron sus ahorros a los pejes grandes. Hay uno ahí que tenía 500 millones, que tuvieron que buscarle sus 500 millones. Ahora, todo el que tenía de un millón para abajo, ya sabe lo que le pasó. Por eso digo, cuide sus ahorros. El presidente, el gobernador del Banco Central dice que, caramba, nuestra economía está blindada. Y yo voy a dejar algo perturbador en el ambiente ahora. Caramba, gobernador. Y si no está blindada, entonces qué. Farmacia Medicar GPC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y tienes una farmacia Medicar GPC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GPC es la de nosotros los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que lo te don invirtiendo solo 20 pesos. Puedes con solo pegar cuatro números llevarte 25 millones. Es el agarra cuatro de lote 2. La quinta pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena resorte media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de la quinta pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este. La etiqueta que va a salir ahora, usted le va a dar clic, va a caer directamente en la quinta pata, va a aprovechar y se va a suscribir a la quinta pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La quinta pata es el nuevo proyecto de esta digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es resorte media. Te recuerdo por cierto que tú también puedes, pues contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para ameblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Tenemos un apartamento en venta en los habitaciones clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Chirac. 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 Chirac.